Me quedé sin tu mirada, sin darme cuenta la soledad Me despertaba, te esperé como siempre en mis sueños A que llegaras, la madrugada me recordó que ya no estabas Tan solo pido que todo sea como antes Besar tu frente y abrazarte Tan solo pido que tu recuerdo me haga sentir vivo El tiempo pasa, voy muriendo, necesito estar contigo Tan solo pido sentir tus manos cuando llegue el frío Recuperaré lo que ayer hiciste y los arrancó el destino Tan solo pido Yo creí tenerlo todo Solo quedaba un recuerdo gris y un cielo roto Sigo aquí, enudeciendo mi alma que grita por ti Mirando al cielo Hoy no te tengo Tan solo pido Que todo sea como antes Besar tu frente y abrazarte Tan solo pido que tu recuerdo me haga sentir vivo El tiempo pasa, voy muriendo, necesito estar contigo Tan solo pido sentir tus manos cuando llegue el frío Recuperaré lo que ayer hiciste y los arrancó el destino Tan solo pido Tan solo pido Tan solo pido Yo creí tenerlo todo Solo quedaba un recuerdo gris y un cielo roto Sigo aquí, enudeciendo mi alma que grita por ti Sigo aquí, enudeciendo mi alma que grita por ti Sigo aquí, enudeciendo mi alma que grita por ti Mirando al cielo Hoy no te tengo Tan solo pido Tan solo pido Que todo sea como antes Besar tu frente y abrazarte Tan solo pido Que tu recuerdo me haga sentir vivo El tiempo pasa, voy muriendo No necesito estar contigo Tan solo pido Sentir tus manos cuando llegue el frío Recuperaré lo que ayer hiciste y los arrancó el destino Tan solo pido